Los que están enamorados, los que están enamorados, los que están enamorados, los que están enamorados Un abrazo para el amor, para el amor Quiero enamorarme de ti Para poder componer la canción Así que miras, así que miras Que cuando la escuche a ti, mi amor, te acuerdes de mí Quiero enamorarme de ti Para poder así estar en tu vida De ser tuyo Y esa es mía Hasta que la muerte nos sepa con su triste adiós Quiero enriquecerte con tu amor Para gritar tu nombre Y mi soledad no existirá Si tú no me escondes Sabes el lugar donde yo estoy Siempre esperando Siempre esperando Siempre esperando Hasta que decida Regresar Quiero enamorarme de ti Para poder componer la canción Para poder componer la canción Más divina Más divina Más divina Que ser tuyo 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 Hasta que la muerte nos sepa con su triste adiós Quiero enriquecerte con tu amor Para gritar tu amor Para gritar tu nombre Y mi soledad no existirá Si tú no me escondes Sabes el lugar donde yo estoy Siempre esperando Siempre esperando Todos Hasta que decidas Regresar Regresar Pero señor Lebrán Bravo Bravo señorísimo Muchas gracias